¡Gretel, hermanos Grimm! Había una vez dos niños huérfanos que fueron al bosque a dar una vuelta. Ella se llamaba Gretel y su hermano Hansel. Para no perderse dejaban vidas por el camino. ¡Ay, qué cansada estoy! Vamos a ese claro de luz a descansar. De acuerdo. De mientras, sin que se den cuenta, unas brujas les quitaban las piedras. ¡Oye, que me voy para casa! ¡Sigue con el plan! ¡Fija! ¡No me hagas así, o sea! Cuando de repente, una de las brujas cogió una piedra y se rompió una uña. ¡Ay, mi uña! Los niños, al oír las voces, se giraron y... ¡Ah! Hola, niñas, ¿qué haces aquí? Hemos venido a dar un paseo. Oye, tía, nos vamos que estamos cansados. Venía a descansar aquí, a mi casa, que está aquí cerca. Vale, vale. En ese preciso momento suena el móvil de una de las brujas. ¡Rin, rin! Ya les tengo, son muy flacos, pero bueno. Ahora te envío a nuestra mayor de Manu. Vale. La bruja se esconde y deja a los niños solos. ¿Dónde se ha ido? Mira, ahí hay alguien. Se ve una señora simpática. Vamos a preguntarle. Perdón, ¿es a dónde hay alguna casa por aquí? Sí, vení, niños, por aquí. Los niños entran en la casa sin saber lo que les espera. Niños, vení, por aquí. Las brujas les hacen la zancadilla y ganan la jaula. ¡Socorro, socorro! Hasta que no comáis y engordéis, no saldéis de esta jaula. Jefas, creo que pican a la puerta y yo los vigilo. Vale. Las brujas van a abrir la puerta, mientras tanto la mayordoma abre la puerta de la jaula y los tres se escapan por la puerta trasera. ¿Dónde está vuestra casa? No tenemos. ¿Queréis venir a mi casa conmigo? Vale. Mientras tanto las brujas se dan cuenta de que no hay nadie fuera y vuelven adentro y se dan cuenta de que los niños han escapado con la mayordoma. ¡Los niños! ¡Los niños! Mientras tanto las brujas se pelean por cuál ha sido el motivo que los niños se han escapado. ¡Eres torpe! ¿Por qué no tengas escapar? Yo no he sido. ¡Oh! ¡Estoy se mirando el modo! ¡Me voy a derrumpir otra uña! Al final los niños encontraron un hogar y las brujas no dejaron que te quedara. ¡Fin!